Miren la música cubana, música americana y música de ellos, vaya, a esta gente si que mezclan todo, no nos va, pero, miren esto, que pachanga. Deja, vayan a la mano, vayan a la mano, vayan a la mano. Si, vayan a la mano, vayan a la mano, vayan a la mano, con un dispositivo, va a la mano, en un momento, Sí, sí, tenemos eso en Miami. Ahí está el color Blue Nile. Este ship es increíble. Pero no es una búsqueda. No es una búsqueda. Es un estético. Es un estético. Es un estético. Es un café. Sí, para ir allí. Están bailando aquí. Están bailando aquí. No puedo bailar. No puedo bailar. Están bailando desde el estético. Pero no puedo bailar. No puedo bailar aquí. ¿Tienes gente tiene casinos? ¿Tienes casinos? Sí. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Tienes casinos? ¿Tienes casinos? ¿Tienes casinos? ¿Tienes casinos? Sí. No. Más de las casinos están dentro del hotel. Como la soffita, la corteja. Ah, ¿no? ¿Tienes casinos? Pero todas esas casinos son restaurantes. Todos esos restaurantes. Todos esos restaurantes. No. A lot of people come here to Kairu. Yes. No. 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 No hay nada en el aeropuerto. No hay nada en el aeropuerto. ¿Qué hacen para hacer esto? Para hacer lo que? Para hacer un aeropuerto. Para hacer un aeropuerto. Sí.